Hola a todos, bienvenidos nuevamente a puntada de amor. En este día queremos presentarles el proceso de producción de este vestido de tirantes hermoso que pueden usar para estar en casa, para descansar o dormir. Esperamos que les guste mucho y nos acompañen hasta el final de esta clase. Aquí ya trae el patrón base delantero y espalda. En el delantero ya cerré la pinza lateral, si desean confeccionar esa pinza también es posible. De holgura en la cadera le di 2 centímetros en el delantero y espalda. Y corregí los costados. Desde la línea de cintura hacia abajo lo dejé de 46 centímetros de largo. Recuerden que le pueden dar el largo que deseen. En la espalda le di 2 centímetros más de largo. Le di esta forma al bajo, le di esta forma curva al bajo, pero si lo quieren dejar recto también lo pueden corregir. La única diferencia es que al coser el dobladillo requiere más cuidado y paciencia por la forma curva, pero queda precioso porque este vestido es muy sencillo. También voy a corregir la cintura en el delantero y espalda. Vamos a señalar la mitad de los hombros. En el delantero llevo ese punto hasta el busto y en la espalda lo llevo hasta la pinza central. Desde el punto del busto subo 12 centímetros. En el centro delantero bajo 11 centímetros. Y esos puntos los vamos a unir. Desde aquí voy a cerrar la sisa. En el escote cerraré una pinza de medio centímetro. Y en la sisa cerraré dos pinzas de 0,7 centímetros. Voy a escuadrar el escote de la espalda. Aquí en el centro de espalda bajo dos centímetros y corrijo el escote. Importante recordar las medidas de las tiras. Bueno, aquí finalmente quedaron los patrones listos. El delantero y espalda se corta una sola vez con la tela doble. En los costados agregamos un centímetro de margen de costura para unir. Dos centímetros en el bajo para realizar un dobladillo de un centímetro de ancho. En el escote y sisa del delantero no agregaré nada de margen de costura porque el terminado será un sesgo. En el escote de la espalda agregaremos dos centímetros de costura. Los necesitamos para poder embonar y para que los costados coincidan perfectamente. Aquí en este escote de la espalda añadiremos un elástico y las tiras del vestido serán graduables. Esta tela es un chifón licrado en estampado animado y con un metro de largo vamos a elaborar una talla XL. Pueden elaborar el vestido en el estampado que prefieran o si desean unicolor también queda genial. Les puedo recomendar elaborarlo en chambray, en seda natural, en satín licrado, en rayón chalice, en crepé e incluso en franela de algodón. Cortamos el delantero y la espalda una sola vez con la tela doble y con el margen de costura previamente señalado. Necesitaremos sesgos de tres centímetros de ancho para el escote, las sisas y las tiras que van conectadas. Entonces el largo del sesgo tiene que ser suficiente para que alcance las sisas, el largo que dé las tiras sumando delantero y espalda y 10 o 15 centímetros más para poder agregar accesorios y graduarlas. Lo que hice fue cortarlas al ancho de la tela, no lo hice al sesgo de la tela porque ya tiene suficiente elongación y no es necesario. Como ven las preparamos con tiempo, nos gusta plancharlas y armarlas primero antes de coser porque no se imaginan cómo facilita todo el proceso de confección. Así es como la ubicamos en el escote delantero para coser por todo el borde con una puntada recta. Este tipo de telas tan livianas como el chifón, la seda natural o el satín resbalan mucho en la máquina como si tuvieran vida propia. Muchas personas prefieren coser estas telas con este pie de teflón para que no se resbale tanto. Sinceramente no me siento cómoda usándolo, prefiero coser con el pie de máquina normal. Si es verdad que al principio es difícil, pero con la práctica aprendes a dominar la tela por completo. Continúo cerrando la tira porque voy a sacar dos tiras de 5 centímetros de largo, cada una para la espalda. Continuamos con la sisa derecha, igual cerramos con el sesgo. seguimos con la sisa izquierda. Para mí es más cómodo iniciar cerrando la tira y luego sí darle el acabado correspondiente a la sisa con el sesgo. Al finalizar las sisas las medimos porque deben quedar exactamente iguales. Cosemos una cinta en el centro del escote de 35 centímetros de largo y un centímetro de ancho. Hay unas cintas que vienen muy tiesas, les recomiendo comprar las que son suaves para poder hacer la corbata. Tomamos un elástico de 1 centímetro de ancho, el escote de la espalda tiene 59 centímetros, voy a quitarle el 25% de esa medida para poder sacar la medida del elástico del largo. Entonces, si mide 59, el 25% es 14,75. En total me quedaría 44,25. Voy a cortar el elástico de 44 centímetros. Lo ubicamos de una manera centrada y vamos a coser por la mitad con una puntada recta, rematando al inicio y al final. Después vamos a remallar el borde. Vamos a colocar los accesorios para graduar las tiras. Anteriormente les había indicado cómo hacerlo, pero aquí les muestro nuevamente. Vamos a colocar los accesorios para graduar las tiras. Vamos a colocar los accesorios para graduar las tiras. Enfrentamos el delantero y la espalda por sus derechos de tela. Miren que la sisa la ubico abajo del elástico y luego la doblamos. Así debo cerrar el costado a un centímetro del borde. Luego remallamos los costados. Ahora simplemente cerramos el escote de espalda, doblando el centímetro del elástico. Cosemos por todo el borde y a medida que avanzo voy estirando. Introducimos las tiras de 5 centímetros y las fijamos al escote de la espalda. Fíjense en los detalles, que las tiras coincidan con el borde de la costura. Lo que falta es realizar el dobladillo de un centímetro. En cuanto al orillo de la cinta, se puede quemar un poco para que no se deshilache, pero con el tiempo y las lavadas de la prenda igual se puede dañar. Así que les recomendamos sellar el borde con un pegante especial para tela. Yo lo dejo secar unas 12 horas y les aseguro que no se va a deshilachar. Este es el producto final. Esperamos que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Muchas gracias por acompañarnos en todo el video. Y recuerden que todo lo que hagan se ha hecho con amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!